Estamos hasta las 12 en el espacio que usted conoce. Se llama Merengue, ese cuento, si va chata. Eso está buroso. No lo dude, yo sí, Esteban. Ahora, pa' colmo, llegaron las muchachas. Vamos a darle la bienvenida por acá a Lacy Lee, Trinidad, también a Aurelina Campuzano, la modelo. Las muchachas no me defraudan, no me dejan solo. ¿Cuál llega primero? Vamos a ver. Lacy. Bienvenida, Lacy Lee. Buen día, Paulín. Buen día, mi gente. Paulín, usted siempre la tira fuerte. Sí, no, usted sabe que yo siempre la recibo bien. Me gusta verla contenta, hermosa, atractiva, así como siempre, Alda. Ay, ay, no exagere. Mi gente no sabe la imaginación que Paulín a veces se pone a hacer. No, es lo contrario, la gente me escribe, pero es verdad lo que tú dices, Paulín, cuando entran a YouTube, a Facebook y buscan a Lacy Lee, Trinidad. Ah, no, pasa otra cosa. Buenos días, Aurelina. Hola, hola, buenos días. Buenos días, Paulín. Buenos días, mi querida Leslie. Bella como siempre, Paulín. Lo mismo que usted, usted también anda muy atractiva. ¿Cómo se llama eso que usted tiene en la cabeza? Gracias, gracias. Eso se llama un tinte especial. No, no, lo que está agarrando el cabello. ¿Cómo se llama ese tinte? Ah, ok. Ok, un pinzapelo. Pero eso está bien decorado, con corones de toda la estrella y la vaina. Claro que sí. Buenos días, Radio Escucha. Yo más, como siempre, agradecida de estar acá, como siempre, en este espacio, Merengues, Cuentos y Bachata, para llevarles lo mejor a cada uno de ustedes. Amén. Bueno, la verdad que mucha gente que la espera a ustedes, siempre hay gente que me escucha a mí. Usted sabe que yo llego a las ocho de la mañana y una vez me están preguntando, ¿y las muchachas, Paulín? Dale su tiempo, porque usted sabe que hay que darle un pal de vuelta al espejo, ¿verdad, Lech? Así es. Usted sabe que las mujeres siempre se tardan un poquito más, pero siempre llegan, que eso es lo importante. Esto se llama Merengues, Cuentos y Bachata. ¿Y cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo le fue, Aurelina? A mí me fue excelente, gracias a Dios. No salí realmente, pero la pasé bien, la pasé en la casa, estudiando, compartiendo con mi familia. Ese es el mejor lugar realmente. Sí, claro que sí. Y con la mejor persona, la familia, la familia es el centro, el centro del hogar. Ya lo sabes. El centro de uno mismo, porque no todo el mundo va a hacer lo que hace la familia y no todo el mundo se arriesga por hacer cosas con uno, como lo hace la familia. Eso sí es verdad. Entonces yo entiendo que a la familia siempre hay que darle prioridad, aparte de Dios y las amistades, claro que sí. Eso sí es verdad. Por eso dicen, los problemas se resuelven sin dificultades cuando la familia actúa unida. Exactamente. Hay que estar unido en familia. No se puede estar de que enemigo con la familia y que de un hermano, de un primo. Eso no, eso hay que dejarlo atrás. Más, siempre ser sincero, sano con la familia, como lo hace Laisley Trinidad. ¿Verdad, Laisley? Dígame, Pauly. Sí, no le estoy diciendo. Usted sabe que está de la mía. La quiero mucho, Laisley. No, el fin de semana yo la pasé bien, a pesar de todas las circunstancias que estuvo pasando mi familia la semana pasada. Pero nada, en el nombre de Dios, adelante. Son cosas de la vida, es lo natural. Otros llegan, otros se van. Usted se refiere al fallecimiento de su abuela, ¿no? Así es, mi tía. La señora Julia Guerrero. Julia Espíritu Santo. Sí, yo la conocí así como Julia Guerrero. Sepriana. Si vayan, otros saludos especiales para la gente que está sintonizando esta radio allá a la salida para el Seibo. Me dicen que tienen una bocina que la ponen, miren, para que la escuche el pueblo. Nosotros con mucho gusto saludamos a toda esa gente. Gracias por la solidaridad. Y queremos saludar también a mucha gente que está en el cerro. Esto es espacio de lo escucha, óyeme, todo el pueblo entero y fuera del país. Usted me dijo, amiga, que estamos ya a nivel nacional a donde la señal llegue. Ya lo sabe. Sí. Usted prende su radio ahora mismo, el radio normal. Usted lo pone en San Pedro de Macorís, en La Romana, y usted escucha Génesis. Para que usted sepa. A nivel del estilo. Wow, pero bien. Estamos creciendo poco a poco, Pablín. Ya lo sabe. Eso está bien. Usted es merengues, cuentos y bachatas. Por eso es que nuestra publicidad no es en vano, mi gente. Así que esta es la emisora más completa, el programa de los domingos más completo de todo el estilo. Ya lo sabe. Bueno, vamos a saludar a la familia Castillo, nuestros queridos amigos Domingo Castillo, también Enrique Castillo, cariñosamente niños, que están sintonizando este espacio. Un saludo también para el doctor Sedeño, que siempre la saluda. Un saludo para todos ellos. Claro que sí, eso es lo que nos dan. Sí. Y un saludo especial también para el licenciado Vipo Pérez, que le mandó saludos conmigo. Saludos a las muchachas, Pablín. Un saludo, un saludo. Siempre está pendiente a pasar por acá. Estas puertas están abiertas para cuando desee venir. Vipo siempre nos ha tenido un gran cariño, un gran afecto. Aprecia mucho merengues, cuentos y bachatas. Y siempre nos da muy buenos y sanos consejos, por lo que se lo agradecemos al licenciado Vipo Pérez. Laisley, vámonos con la gente que pone a ablandar las habichuelas. Pero no sin antes. Mencióneme a esta gente. Usted que tiene la vista más clara que yo, pero usted que ve mejor. ¿Usted cree que la tengo mejor? Sí, sí, usted está. Usted es una muchachita que tiene la leche en los labios todavía. Eso no tiene que ver, Pablín. ¿Quién le deja, Pablín? ¿Verdad? Ay, no. Eso no tiene que ver. Dígale ya. No me ponga alante. Ay, ay. ¿Le pongo mal? Sí. Mire, esos son los nombres de las redes. Débelo ahí, usted que tiene. Dígamelo ya. Sí, sí. Recuerden seguir las redes sociales, merengues, cuentos y bachatas, en todas las plataformas digitales, YouTube, Facebook e Instagram. Y sean uno de los ganadores. Tenemos a Cris Meidy Caraballo, Gerson Pineda Matos, Yajair Altagracia Ramírez, Mireya Almonte, Génesis de la Cruz, y Obani García Félix. Ivón. ¿Ivón? Sí. ¿Ivoni? Ivoni. Ok, Ivoni García Félix. Sí. Vayan otros saludos especiales para toda esa gente. Gracias por darnos seguimiento. Y ahorita más tarde vamos a recibir algunas que otras llamadas. Pero no sin antes. Vámonos con la gente que usted sabe que pueden ablandarlas. Es muy bueno usted ir al 30 con una factura en la mano. Sí, tenga, pague. Así es. Hay que resolver aquí también, ¿eh? Así es. ¿Sí o no? Claro, claro que sí. ¿Le da usted lo dello? Dele, dele. Ah, usted sabe que yo no cojo corte, ¿no? Con nosotros. Gracias.